Hemos llegado a esta urbanización Palazuelos, aquí en la vivienda de la familia Salazar Yayes. Ellos han hecho el llamado a los medios de comunicación para dar a conocer la problemática en cuanto al colapso del desagüe aquí en este sector, el cual está filtrando todas estas aguas hervidas hacia el interior de su domicilio. Ellos a diario viven, conviven con estos olores fétidos, poniendo en riesgo la salud de toda su familia. Esta es la parte más crítica. Esta es la parte más crítica. Este es agua. Hasta acá ha llegado el agua. Pues esto voy a tener que traer tierra de afuera, arena del río, para poder tapar. Y así se ha rebalsado. Miren cómo están los bichos. Las jucarachas se vienen dando. ¿Cantidad? Bastante. He tenido que traer disinfectante, ácido, todo lo he echado acá. El día sábado y el día domingo ha filtrado el agua más cantidad y he tenido que pedir, solicitar el servicio de tercera persona, alquilar una motobomba. Dos días ha tenido que bombear por la parte. He perforado un pedazo de mi pared para botar, sacarle el tubo y para botar el agua servida por ahí. O un vecino que se va a pasar. Entonces, yo he ido reiteradas veces a Ema Pica para que vengan a ver. Pero, ¿qué pasa con los personales de Ema Pica? Vienen, abren el buzón y se van. No, vamos a hacer el desatoro hacia arriba. Vamos a ver el desatoro, pero nunca. ¿No le daban la solución acá afuera? No me dan solución, no me dan solución, señores. ¿No le han dicho por qué ha sido esta filtración? Dice que la matriz está llena de agua, que se han atorado. ¿Es la primera vez que pasa esto, señora? Esta es primera vez. Esta es segunda vez, ¿no? Porque esta vez se salió, hace tres años atrás más o menos, se salió. Y ellos, parece que han hecho un mal trabajo porque el agua se escapa desde el encuentro del tubo a la caja. Y se sale, se filtra. Y parece que el agua buscara camino y ha salido y ha llenado, ha perjudicado los dos ambientes de los costados. Entonces, mi indignación ha sido de que ellos hacen oídos sordos, no escuchan mi clamor. Yo he ido en varias oportunidades a llorarles, a pedirles que por favor vengan y me apoyen con esta agua que se está saliendo. Este hizo Oliva, pues, cuando hizo la pista nueva. Ese lo hizo el alcalde Oliva. Es nuevo, no hace esa red. Sino que lo han hecho muy arriba la matriz general. Ellos tenían que ver las casas y a ver el nivel que corre el agua. Todo contaminado. Todo está inservible acá, señora. Claro. Esta es la parte, el sótano de su casa. Ellos lo hicieron sótano porque mi casa era al nivel del suelo. Lo han rellenado y mi casa ha quedado hundida. O sea, su casa era al nivel de la pista anterior. Antes era al nivel del suelo. ¿Y cuándo se hizo este desnivel? Cuando hicieron la pista, ellos rellenaron y quedó mi casa así, voltada. Señora, diario tiene que convivir con esta pestilencia. Diario, señorita, comprando yo desinfectantes, creesos, todas esas cosas estoy comprando para poder estar acá. Imagínense. Mire, ¿cómo está? Ahora he tenido que comprar los materiales para poder trabajar. Mire, miren las paredes que ya empezaron a llorar. El agua se sale así porque llora de las paredes. Imagínense cómo está. ¿Por qué? Porque de las paredes llora. Se está saliendo la pintura, incluso se está debilitando. Ya se está debilitando. Este es agua servida. Este de acá, usted ve, estas aguas servidas de... ¿Su salud está en riesgo, señora, y la de su familia? Sí. Sí, está en riesgo, señorita. Yo deseo, por favor, que a través de los medios de comunicación, el medio de televisiva, que hagan llegar este pedido a las autoridades, porque no es justo. Soy ser humano, pago mis derechos como ciudadana. ¿Hay menores de edad que en la casa, señora? Yo también tengo menores de edad que están un poco delicados, que tenía acá a mi cuñada que había dado la luz, que también ha tenido que irse a la casa de mi mamá, porque el bebé recién nacido no puede estar aquí. Entonces, así está, señorita. Yo quisiera que, por favor, nos apoye. Mi pedido, por favor, que ustedes a ver si me apoyan para que hagan este trabajo. Ahora Mápica quiere clausurar mi desagüe. El desagüe lo quiere clausurar. Yo le he dicho, bueno, clausúrelo hasta que ustedes arreglen ese problema. Me ha pedido que, bueno, ha dicho el ingeniero González, ha dicho que por lo menos tres días me va a solucionar esto. Espero, pues, de que cumpla su palabra el ingeniero González y me dé solución a este problema.